y mire, ahora vamos a preparar nuestro guiso para la yuca, mire, le vamos a echar media taza de aceite, no me digan ay Leti, que es mucho aceite, no eso lleva media taza de aceite lleva, mire, media cebolla roja y cuatro dientes de ajo, mire, los dientes de ajo vienen siendo estos, no la cabeza entera, sino medio, mire le vamos a bajar un poquito el fuego porque eso hay que ponerlo a fuego medio, mire aquí le vamos a echar cuatro dientes de ajo y media cebolla roja, mire miren removemos todo eso y luego le vamos a echar un limón, medio limón yo lo voy a echar, pero eso se lo he hecho un limón entero si ustedes quieren, pero a mi no me gusta muy ácida, le voy a echar medio limón y le vamos a echar, miren de esto, esos son como pimiento, miren, pimiento hay de unos rostizados y hay de esto, miren se lo echamos miren y esperamos que eso se revuelva un poquito y le vamos a echar sal le vamos a echar un poquito de sal y también es opcional de ustedes si ustedes le quieren echar pimiento le quieren echar pimienta molida que diga vamos a esperar que eso sofría un poquito le baja un poquito el fuego en lo que nuestra yuca está para que ustedes vean que rico va a quedar esto ay que rico es que se va a quedar que se va a quedar Gracias.